Los 10 partidos de FUT Champions más asquerosos que he jugado en mi vida. Hola a todos, hoy les voy a mostrar mi jornada de FUT Champions, el partido 1 al partido 10. Alguien me lo pidió en los comentarios, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar con la plantilla que utilicé para este FUT Champions. Ter Stegen de portero, es el mejor portero que hay en el juego en este momento. Nadie me lo puede discutir porque yo he sufrido con este man. Vamos con lateral derecho, Semedo con sombra, es un monstruo. Piqué y Lenglet. Piqué un poco lento, con sombra se recupera. Lenglet es un animal. Roberto Carlos lo dice en el intercambio de íconos que utilizo de izquierda. Musa, Sissoko, pal precio de este man lo tienen que comprar. Pal precio es increíble en la posición de recuperación y con sombra aún más. Dele Ali, no sé por qué, pero ha sido la estrella del equipo. Con sombra, sus estadísticas de defensa son muy buenas. Mesudócil lo utilizo aquí. Me parece que le falta un poquito de defensa, pero como es tan bueno atacando, por eso lo tengo ahí. Yo estaba utilizando a Winaldum ahí, que tiene un poquito más de defensa. Le puse a Ancla o a De Jong, pero De Jong no cuadra la química. Y Winaldum me gusta más la ofensiva que ofrece Mesudócil. De extremo izquierdo tenemos a Felipe Anderson. No lo he podido cambiar porque no he tenido monedas, pero me ha respondido bien. Ha sido muy buen jugador. Sterling, muy buen jugador. Completamente recomendado. Y Aubameyang, que sin duda es la estrella del equipo, el goleador. Increíble. Yo pude comprar a Aubameyang, a Sterling, a Ter Stegen y a Lenglet y a Semedo porque saqué a Son en unas recompensas anteriores. Entonces, muchas gracias Son. Yo soy hincha del Arsenal, así que me rehusaba a utilizar a Son por encima de Aubameyang. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos. Vamos a los partidos y verán la asquerosidad que me tocó en estos primeros 10 partidos. Mi primer oponente sería Coked Up Boys. Tiene un buen equipo. Neymar, Mbappé, Moura, mucha velocidad. Se nota que va a jugar a la contra. Arrancaríamos de este partido aquí en el segundo. Pueden ver, mi defensa es muy adelantada. A mí me gusta jugar con una defensa muy adelantada. Y aquí un poquito de suerte. Estaba utilizando a Wijnaldum para arrancar, que yo les había dicho que había empezado con Wijnaldum. Aquí anota un verdadero golazo. Un poquito de buenas porque creo que en la portería tiene a Ter Stegen, sí, tiene a Ter Stegen. Mi oponente estaba jugando muy retrasado, exagerado. Entonces yo empiezo a pasar así porque me desespera. Lo único que enfrenté en esos primeros 10 partidos fueron oponentes así. Pero bueno, me aburrí. Y aquí veo a Felipe Anderson solito allá en el extremo. Manda un pase de lado a lado. Uno tiene que tener mucha visión. Manda el centro a Dele Alli y ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Ese era el 2 a 0. Pero, como les digo, si el oponente está tan retrasado, uno debe empezar a mirar opciones. Porque si uno mira solamente las opciones cercanas, de pronto te estás perdiendo de otras opciones de gol que hay. En este caso, este oponente estaba completamente cerrado y decidí tirarme completamente a atacar. Ahora, les voy a decir por qué tan asqueroso. Como pueden ver, ya han visto varias oportunidades que he tenido y no podía meter gol. Por nada del mundo. Y aquí en el minuto 45, en Bappé, un disparo a la cancha. No les miento. Tuvo un disparo y metió un gol. Yo tuve 4. 39% de posesión. Estaba completamente tirado atrás. Pero un disparo. Y estos fueron los partidos. Miren todo lo que yo me como. O sea, no me estaba entrando. Y aquí viene en el minuto 84 con ese jugador chetado, 82, ese croata. Me mete gol que dicen que es como el Neymar del equipo de la semana que salió. Pero vean las estadísticas. Tuvo 2 tiros a puerta. 3 disparos en total. Yo tuve 7, 5 tiros a puerta. Y vamos empatados. Con 40% de posesión a mi 60. Entonces, arrancamos en la prórroga. Disparo mal. No sé por qué había metido. Pues metía Dembélé de suplente. Y no sé por qué no podía meter los goles. De aquí viene Neymar. Un disparo de fuera del área. No podía entender. Y era mi primer derrota. Perdí 3-2. Vean esas estadísticas. Pero bueno. Enfrentaríamos ahora a este segundo oponente. Este segundo oponente. Tenía un lag del infierno. O sea, era un delay bravísimo. Y aquí se me escaparía. O sea, este es el primer gol que me meten así. Mi defensa nunca está así de descuadrada. Pero con este delay. Era imposible. Ahí como pueden ver. Las estadísticas estábamos más bien reñidos. Yo aquí intentaría con Mamaya en disparo. Pero cuando yo juego contra Ter Stegen. Yo sé que los goles no van a ser fáciles. Aquí al fin lograría con Sterling un gol. Pero yo contra este oponente. Yo sentía que cuando él quisiera meterme gol. Él lo iba a meter. Y yo aquí le meto gol. Y a los pocos minutos. Es que vean la defensa. Sus pases son rapidísimos. Y mi defensa es muy lenta. O sea, el delay estaba muy malo. Aquí viene el 2-1. Después aquí de tiro libre. He estado practicando mucho los tiros libres. Viene Roberto Carlos. Traje a mi jugador. Como para engañarlo de que iba a ser un pase. Pero termino disparando con Roberto Carlos. Aquí voy a disparar. Los he estado practicando. Pegan el palo. Pero ahí está Piqué. Viene el 2-2. Pero yo por dentro dije. Me va a meter gol. Yo, o sea. Cuando yo metí ese gol. Faltaban 15 minutos. Y yo dije. Este man me va a meter gol. Y vean. Metí gol en el minuto 75. En el arranque. Vean los pases de él. Como son de rápidos. Mi defensa. O sea. Está por todos lados. No lo puedo cerrar. Aquí vuelve de nuevo. Vean. Mi defensa no cierra. Cuando intento. Es que. Lo veo. Y me estreso. Pero bueno. Termino perdiendo. Nunca me había pasado esto. De perder los primeros dos partidos. Que fue con Fun Champions. Esto es. Es primera vez que estoy haciendo esto en la jornada. Yo dije. Ok. Voy a mostrarles. De pronto ganar los 10 primeros. Perdí los dos primeros. Y aquí vamos. Contra este equipo. Que. Bastante bueno. Tiene. Jugadores de la semana. Tiene a Douglas Costa. Pablo Dybala. Es bueno. No es increíble. Pero es bueno. Y aquí arrancamos. Perdiendo. Entonces yo dije. Juefucha. Voy a mostrar. Mi jornada de Food Champions. Y voy a estar perdiendo los primeros tres partidos. No. Lo puedo creer. Pero bueno. Aquí vendría Guameyang. Mete gol. Me salva. Guameyang. Como dije. Es la estrella del equipo. Y este oponente. No era muy bueno. No sabía defender muy bien. Aquí vengo con Dele Alli. Y me como uno. Y. Esto sería. La temática. De este. De esta Food Champions. Vea todo lo que me como. O sea. No. Entraba. Por ejemplo. Aquí. Voy a hacerle un. Aquí le hago el pase a Guameyang. Pero me seleccionan a Sterling. Si ven que Guameyang pasó derecho. Y. Y seleccionaron a Sterling. Termino perdiendo la oportunidad de gol. Yo estaba. Volando en el pelo. Pero al fin. Logro el gol con Mesudózil. Para los que. No son de Colombia. Volando en el pelo. Es. Bastante enojado. Al fin logro el gol con Mesudózil. Pero vean esto. Aquí viene el hombre. No ha hecho nada en el partido. Dispara. Y le rebota. ¿A quién? A un jugador de él. Esta es la suerte que yo estaba teniendo. Un disparo. Rebota. A un jugador de él. Eh. Nomás estoy viendo esto. Y me empiezo a estresar aquí. Por lo menos vendría yo. Al siguiente ataque. Lograría el gol con Guameyang. 3-2. Y aquí para sentenciar el partido. Vendría Guameyang. Dispara. No lo logra. Viene Sterling. El pase para De Jong. No lo logra. Pero aquí lo va a tener Dembélé. Que entra de suplente. Y 4-2. Lo logramos. Pero ese no sería el final. Porque Guameyang lograría este globito de los dioses. 5-2. Como les digo. La estrella del equipo. Ahora. Yo me había enfrentado contra este jugador antes. Buen equipo. Agüero. Vardy. O Bameyang. Tiene buena defensa ahí con Laporte. Y Kyle Walker. Yo me había enfrentado a él. Me parecía que la primera vez que lo enfrenté fue bueno. De pronto fue la conexión. Porque mi conexión es muy mala. Yo siempre tengo 4 barras de conexión. Siempre tengo 3 máximo 4. Nunca tengo 5. Pero yo había jugado con él. Y él me dominó. Haciendo como esos truquitos. Y eso. Pero esta vez. Teníamos mejor conexión. A pesar de que él me mete el gol ahí. Esta vez. Yo no tenía tanto lag. Yo me acuerdo de haber jugado con él. Y creo que me ganó como por 5 goles. Esta vez. Con una mejor conexión. Ya esos truquitos que él me estaba haciendo antes. No le funcionaron. Y aquí. Y viene Bameyang. Mete el 2 a 1. Creo que meto otro. Antes de que se acabe este primer tiempo. Aquí viene Bameyang. Pase para Dele Alisi. Señores. 3 a 1. Vean las estadísticas. Dominando. Se puede decir. Que estoy dominando al oponente. Y este mismo oponente me ha ganado 5 a 0. En otro partido. Aquí le meto otro. Y él al fin dice. Ey. Ya no tengo la ayuda de la conexión. Nos vamos a rendir. Y hasta ahí. Llegó este partido. Nos vamos ahora para el quinto partido. La plantilla de este equipo. Muy buena. Dembélé. Moura. Fabinho. Piqué. Tiene un buen equipo. No es el más increíble. Pero tiene un buen equipo. Aquí arrancaríamos. ¿Qué es lo que hago aquí? Bameyang. Devuelvo. Pase aquí para Mesud. ¡Oh sí! Con la derecha. 1 a 0. Empezaríamos ganando. Y ya estamos como cogiendo. O sea. Empezamos los dos primeros perdiendo. El primer partido. Para mí. No lo he debido haber perdido. Yo sentí que jugué mejor que mi oponente. Mucho mejor que mi oponente. Me ganó por esos goles de contragolpe. Y un poquito de suerte. El segundo partido. Sí. No iba a ganarlo. Por el delay. Era asqueroso. Mientras metamos un gol con Ameyang otra vez. El delay era asqueroso. Yo sentía que mi oponente me podía meter gol cuando él quisiera. En este partido. Por lo menos. Después del segundo partido. Ya empecé como a. A cogerle. El hilo a esto. Ahí yo pensé que mi oponente se iba a rendir. Pero no se rindió. Pero después de este pase. Eso fue un pase. Fue. Suavecito. Para delay. Y ahí mi oponente dijo. Yo con esos pases no juego. Me rindo. Ganamos nuestro tercer partido. Entonces empezamos. Perdiendo dos. Ya hemos ganado tres seguidos. Y aquí enfrentaríamos a un oponente. Con un buen equipo. Pero él decidió. Como hacer piruetas. Hacer bicicletas. O sea. No quería jugar en serio. Yo creo que. De pronto es ese tipo de oponentes que. Tiene buena conexión casi siempre. Y cree que va a poder hacer piruetas y gambetas. A todo el mundo todo el tiempo. Y lastimosamente. Cuando la conexión es buena para los dos. No se pueden hacer esas cosas. Como pueden ver. Seguía pegándole al poste. Aquí seguían tapando. Este oponente fue frustrante. Porque. No era. O sea. Sabía gambetear. Y sabía piruetas. Pero no era muy bueno. Pero yo no podía meter goles. Vean esto. Cinco tiros. Él tenía cero. Estaba dominando el partido. Pero. No entraban. Por ejemplo aquí tengo el disparo con Ossi. Le va a quedar ahí a. O a Millán. O a Felipe Anderson. No sé quién era. Pero la defensa. Y no. No. No entraban. No entraban aquí. Otra oportunidad. Dele al y pegan el palo. Por Dios. O sea. Cuando yo estaba jugando este palo. Aquí. Minuto 90. El hombre. Yo dije. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Pero no lo pierdo. Gracias a Dios. Porque. Yo creo que hasta el momento. Sí. Había tenido un tiro. O sea. Lo había dominado. Para haberlo perdido en el minuto 90. Yo creo que hubiera pagado. Yo quiero. Yo creo que hubiera pagado. Fue Champions. No hubiera continuado. Pero aquí en la prórroga. Viene Guameyang. Se lo tapa Ederson. Pero después de cabeza. Me queda Guameyang. Y necesité suerte. Para poder meterle golas de mano. O sea. No entraba el balón. Por más que yo quisiera. Aquí. Tiene otra oportunidad. Falla. Y ya en el tiempo complementario. Pues en el segundo tiempo extra. Logro meter con De Jong. Sentencio el partido. Gané. Sufrido. Como pueden ver. Vean las estadísticas. Como pueden ver. Veanme a mí. Como estoy. Narrando esto. Y es porque. A lo bien. Sentía como que. Como que los dioses de FIFA. Estaban en contra mí. Aquí vamos a enfrentar a Sterling. Agüero. Eriksen. Un buen equipo. Pero. Pero. Yo estaba sintiendo. Que estaba jugando muy bien. Me estaba perdiendo oportunidades de gol. Y yo no podía continuar así. En este partido. Viene Sterling. Hago el pase aquí para Ozil. Pase aquí para Guameyang. Y logro el primer gol. Como les dije Guameyang. La estrella del equipo. Y. Aquí tuve suerte. No sé por qué. Metí gol. Hubo una desconexión. Igual lo estaba dominando. Entonces de pronto el oponente dijo. Ey. No voy a jugar con este man. Porque. No le voy a ganar. Pero. Les voy a decir una cosa. Nunca. Se rindan en FIFA. Así el oponente sea bueno. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó. Por ejemplo. En mi primer partido. Que les pese ganando 2-0. Pero el hombre no se rindió. Yo quería que se rindieran. El hombre no se rindió. Y me terminó ganando 3-2. Y no era buen oponente. Aquí Guameyang vuelve y mete gol. No era buen oponente. Pero igual me terminó ganando. Así que nunca se rindan en FIFA. Así vean que el oponente está increíble. A menos de que pues vayan perdiendo 4-5 goles. Pero si el partido apenas va 1-0. No se rindan. Que FIFA es de mucha suerte. Aquí quiero mostrarles a Ter Stegen. Qué increíble es este portero. Cuando yo juego contra él. Es una cosa de locos ese mano. Aquí pueden ver 10 disparos a 1. Yo siento que dominé al 70-80% de mis oponentes. Pero no lo demostraba con goles. A pesar de que aquí Dele Alli. Increíble. Yo creo que nunca lo voy a banquear. Porque ha sido muy bueno. Muy buen jugador para mí. Aquí vendía el 3-2. El 3-0 con Dembélé. Que me ha servido mucho. Lo compré justamente para hacer un suplente. Y cada que entra mete gol. Aquí 17 disparos a 2. Increíble. Este oponente tendría a Messi rojo. O es muy buen oponente. Y tuvo varios jugadores para seleccionar. O simplemente tiene una suerte increíble. Buen oponente. Es más. A mí. En este FIFA nomás me han metido dos goles de tiro libre. Y ese fue uno de ellos. O sea. Nunca le paró bola a los tiros libres. Porque casi nadie lo sabe cobrar. Aquí vendría y lo empataría. Vamos 1-1. Ese Messi rojo sería una pesadilla este partido. Aquí viene otro tiro libre. Y otra vez le pega bien. A pesar de que Ter Stegen estaba bien parado esa vez. Aquí en el minuto 28. Logramos a Omeyen. Para. Dele Ali. Que nos va a meter el 2-1. Pero el partido no acabaría ahí. Y por eso les digo. Yo. Hasta ese momento sentía que estaba mejor. Vean este tiro libre. Vean el ángulo. Vean el ángulo. Lo pega. Casi lo mete. Era buen oponente. Pero hasta ese momento yo sentía que había jugado mejor que él. Aquí. Con Lenglet. Cometí una falta. Me sacan amarilla. Vean como empiezo a mover a Lenglet hacia atrás. Y mi oponente se da cuenta de eso. Se la pasa ahí a Dembélé. Y falla por poquito. Porque disparó con la derecha. Estábamos reñidos en oportunidades. Pero mi posición era mejor. Y yo sentía que jugaba mejor que él. Pero aquí vendría la suerte que no me acompaña. Disparo. Rebote para Leo Messi. Vamos 2 a 2. Y aquí. Este gol. Creo que es aquí. Este gol que me hace aquí el oponente. Es increíble. Vean. Puro Messi. Viene con la derecha. 3 a 2. No me podría recuperar. Y me ganó. Este. Siento que fue una pérdida legal. O sea. La primera. El primer partido no. El segundo partido. Yo sabía que lo iba a perder por el delay. Este. Fue reñido. Y me ganó. Fue completamente merecido. A pesar de que. Me dio un poquito de rabia. Porque es que Messi es un monstruo. Pero bueno. Este oponente si era malo. Estaba jugando un 4-4-2. Y solamente jugaba al pelotazo. Y yo odio jugar contra oponentes así. Por ejemplo ahí. Él no controlaba su defensa. Dejó que el delay entrara. Fácil. 1-1. Se cerraba completamente atrás de este oponente. No. No. No daba espacios. Y jugar así es muy aburridor. Pero bueno. Nos tenemos que adaptar. Aquí viene. Oameyang. En el minuto 62. La juega. La gambetea. Viene el pase para Sterling. 2-1. Sterling. Metiéndose. De afuera hacia adentro. Me gusta mucho su jugador. Porque hace eso mucho. Aquí vendríamos de nuevo. Viene Oameyang. Hace ese girito. Me gusta hacer ese girito. Pero aquí. Logra tapar la Alisson. De todas maneras. 2-1. Como les digo. El oponente no era el mejor oponente del mundo. Pero. Pero se cerraba muy bien. Y frustra. Y bueno. Esa ha sido mi jornada de FUT Champions. Déjenme saber en los comentarios. Si les gusta este estilo de video. Estoy tratando de hacer. Porque son 30 partidos. Quiero hacer 10. Del primero al 10. Del 10 al 20. Del 20 al 30. O si de pronto quieren. Capítulos más corticos. De pronto del 1 al 5. No sé cómo les guste a ustedes. Creo que. Haciendo de 10 partidos. No se hace como tan larga. La serie. Pues la jornada de FUT Champions. De todas maneras. Viene video de mis tácticas. Y mis instrucciones. Yo juego muy agresivo. Y. Si uno no sabe defender muy bien. Le pueden hacer muchos goles de contragolpe. Les voy a mostrar mis tácticas. Pero. Son un poquito avanzadas. Entonces. Eso va a salir en el próximo video. Y. ¿Qué piensas? Videos de pronto con mi esposa. Estoy haciendo. De todo tipo de contenido. Porque quiero que. Este año. Si quiero darle duro a este canal. Y todo ha sido. Porque ustedes. Me han. Me han respondido muy bien. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao.